¡Eso, eso es! ¡Vamos a acordarlo, vamos a acordarle nuestra gente! ¡Muchísimo tiempo, mas si no tenemos tiempo! Pero más tiempo hace que empezamos con todo esto, más que el tiempo que no lo rompon, el tiempo que hace que empezamos, estábamos recordándolo antes, ¿verdad? Cuando éramos enemigos, cuando éramos enemigos, cuando éramos enemigos. Yo estoy, yo he dolido contigo, ¿eh? Pero más contigo, que por cierto, tú no me dejaste un torturón, ¿eh? Eso no te acuerdas tú ya. No hubiésemos cargado al tridente, ¿eh, Antonio? Hubiésemos sido el dúo, ver el tridente el dúo. Muy gracioso, si has jugado la segunda mejor. Exactamente. Bueno, pues, respetando el tiempo, como te digo, que este año, que estás por el mío aquí, más que nada, pues, por recordar cómo fue aquello de la Zaita, porque creo que fue una cosa espectacular, una cosa que, 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 ahora años, creo que quedará ya de por vida. Porque menos mientras que dure este tiempo toda la Semana Santa, entonces, pues, me gustaría recordar lo que fue aquello. Recuerdo, bueno, me acuerdo muy bien de que tú fuiste primero, bueno, primero en Sevilla, digamos, que se ha hecho adaptación de la Zaita y que, y que, bueno, que la, cuando ya no fue la que, la que la tocó. Recuerdo que en el año ochenta y tres, o siete y dos. Recuerdo, bueno, me recuerdo perfectamente ese día porque vino Manuel Rodríguez, Velázquez y Antonio Versusse, Antonio Versusse es un personaje que casi nadie conoce, que cualquier día debemos hacer también su sitio, ¿no? Claro, ¿no? Era de estas personas, no sé si, no sé si tan siquiera vive, no sé de dónde vive, hace muchos años que no lo veo, y Manuel desgraciadamente nos abandonó hace unos años, ¿no? Pero, ellos fueron los precursores los que propusieron montar la primera versión de la Zaita, allá por el año, como he dicho, ochenta, comenzó en los ochenta, y se estructuró, pues, bueno, como en aquella época se estructuraban las marchas. Estonción, cuerpo, y después, pues, se finalizaba. Claro, en esa época no existía ni teníamos pensamiento de estructura de otra manera. Ya, ya por aquellas épocas, ya la banda de la NAL sí hacía, sí se estructuraba de otra manera, ¿no? Y yo creo que la versión que hicimos nosotros, pues, la que rompe, de alguna manera. Hombre, yo recuerdo que, quizás mi madre era que, bueno, que escuché aquello de la Zaita de la banda de la NAL, ¿no? Y yo recuerdo una tarde en casa, mi hermano, yo vivía frente a donde ensayaba la banda de la NAL, estaba ensayando, y la interpretaron, y mi hermano dijo, yo tengo ahí un disco que, 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 que es una, que es música, la música de mi hermano, ¿sabes? No sé, mi hermano, ya dije yo con la verdad. La escuché ahí, me gustó, y... Mira, yo, para... A ver, es un inciso, porque lo hemos pasado un poco de corriente, pero, generalmente había otra versión anterior, ¿sí? Sí, 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 hay que ser gustos. Porque, yo creo que fue una banda de Ayamonte, o algo... Sí, yo no recuerdo, yo he escuchado alguna vez, pero como la marcha del Madero... Sí, es una banda, una agrupación, porque esto era una agrupación de Ayamonte. Porque cuando yo hago esta mención en las redes sociales, hay alguien que me hace recuerdo, oye, pues, si vais a hacer, eh... Vais a escribir la historia realmente, pues, oye, no olvídalo de esto, porque... Entonces, yo en ningún momento quise decir que nosotros fuésemos los primeros. Claro. Jamás he defendido eso, sino que, bueno, que... Nada es que ser el primero, ni ser el segundo. Lo que pasa es que, bueno, que tuvimos la suerte, pues, no solamente en las saetas. Yo creo que la... El tridente este que hicimos nosotros, que, bueno, que más que... Éramos amigos personales y familiares, lo recuerdo perfectamente, en las tardes de los sábados, los domingos, los niños nos metí en casa, ¿no? Un follo que había allí, y los otros nos metían los aislados. Yo creo que ese crearon muchas cosas interesantes. Sí, además, es un principio de, bueno, de... De tanto hemos hecho, ¿no? De... Pero salieron muchas cosas, nosotros... Sí, sí, no, 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 exactamente. No solamente en las saetas, ¿no? No, hombre, no. Yo pienso que... La verdad es que salen muchas cosas. Pero yo recuerdo cuando se estrenó la saeta, cuando se montó la saeta, ¿te acuerdas? No sé. Ya en su despojado tenía una trayectoria. O sea, yo... Sí. Lo hemos recordado antes, eh... Que incluso yo, cuando me marcho de la banda de los gitanos, no es... No es por nada personal, sino... Lo hago porque yo quiero aprender, y... El peón del que me miró es en su despojado. Ya en su despojado... Había marchas que ya cambiaban toda la historia. Como era pregonero, como... Viendo los dolores, en mi clase que era el título. Entonces... Ya llamaba la atención. La gente que estábamos alrededor de otras bandas, nos reflejábamos en su despojado. Lo que pasa es que supimos, creo... Porque además, aquí no hay que presumir de otra cosa, sino... Que hemos sido testigos. Que estuvimos ahí. Que estuvimos ahí, exactamente. Ni fuimos peores, ni mejores, ni somos los mejores. Ahora hay gente escribiendo maravillosa, gente hoy escribiendo maravillosa, que nos superan en todos los sentidos. Entre estudiando, nosotros nunca lo hicimos. Y... Pero bueno, fuimos los pioneros y estuvimos ahí, ¿no? La primera parte de... De la gloria, digamos. Exactamente, exactamente. Yo... Me quedo con eso, ¿no? Y sí, es cierto que a partir de ahí, pues, surgen otras marchas. Porque todavía no hay la primera vez que se nos... No está el señor de la salud. Eso fue una barbaridad, ¿eh? Espectacular. Espectacular. Yo llevo donde no ha aventurado esas cosas. Yo recuerdo un poco que el año que no lo llevamos... El primer año que nosotros tocábamos, pero en el 177 todavía no lo llevamos. No. No, la primera vez no me llevamos. No, si no es. El 1888, ¿no? El 1888 estaba como prohibido. No lo querían mucho. El conservo francés. La gente que no nos quería mucho, vengo allí. Nos decía... Te miras a esta, te miras a esta. Para que metiéramos la pata. Incluso la estructura... Empezaba un tambor... Esas cosas no estaban vistas. Que no existía en aquella época, yo recuerdo... Yo no recuerdo ni cómo se me ocurrió, ni aquí no fue. No fue el disco, como te he dicho. Nosotros hicimos exactamente copiar lo que hacía el disco. Pero yo recuerdo que en aquella época era todo... Rum, pum, 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 padillera. No había más. No había más recursos. Ese era el recurso que tenía toda la banda. Y nosotros nos aburrimos locos y hicimos aquella locura. Metiéramos una, porque se hacía en cualquier ocasión. ¿Qué hay más gente, este Gathering... ¿Qué hay más gente oiga? pues... porque la banda no hacía en allá. Tal vez hay más gente que enредa y diérmese que enredamos más gente o de verdad, Enferente he cerrado lo que era... No sé si se acordáis con el estiguo de la mancha. ¿Y cómo lo apuntamos? Yo recuerdo que no era fusilarmente, era pentagrama. No, recuerdo que rompimos lo mejor el órgano entre los huevos un poquito, lo requiríamos en el pastel. Yo recuerdo que lo escribimos en papel de cuadritos. En mi casa me canta los pudimos tener que usarlo por metieras. Pero es que lo poníamos lo mejor en los acordes. Cremocache, remorré, lifa, después, más o menos, sino... Esto entra aquí en la sector de aquí. Me acuerdo que tú sacaste la fuga de los trombolos, sacaste trutera, le damos el piano. Después nos va a tocar cada uno por un lado. Era complicado. No es como ahora, que pone el Sibelio. Es que habla solamente de que está en su estudio. Y todo coño nomás. Es más difícil, yo veo lo mismo. Cuando ponen el Sibelio te vuelvo a otro. En aquella época no nos pisaran. Era así una cosa y decía... No, qué sé yo, qué sé yo. Nos gustaban. Y salía la cosa. Y iba. Era más idea. Y ya teníamos más idea. Era más gente para trabajar. Porque verdaderamente no tenemos a los medios que tienen hoy día. No, no, eso es impensable. No, no, no. Hubiéramos tenido un encor. No sé, yo no sé de ustedes. Pero nosotros acabamos de tener una melódica. Una melódica. Una melódica por el aire que nos poníamos en la mesa. Lo que también lo hemos hecho. Lo que pasa es que después pasamos al piano este. Que era un piano chiquitito. Sí, chiquitito. Claro. Pero algo medio que hay. De core, de Sibelio y otras cosas. Y lo le decían, no, por ahí no. Por aquí. Me regalaron un órgano que era capaz de grabar una melodía. Entonces, por ahí empezamos ya a grabar. Después grabamos los segundos. A mitad las cosas. Y el casé, el casé. Yo tengo dos casés. Los pases tengo dos casas llenas. Y un día me lo voy a digitalizar todo. Yo recuerdo que nosotros montamos un bar. Montamos un bar en Sábado Sobrero. Y bueno. Hablando de la seta, porque también las aletas se hizo también. Con los vasos de agua, lo poníamos. Que nos poníamos a una voz y nos debíamos cantando a las voces, los dos a la paz, para ver si iban entrando. O sea, es una verdad. No tenemos reposo. Como ahora que tú reproduces, grabas y reproduces. Y lo escuchas una mil veces. O sea, todo. Era todo. A lo mejor era muy ordentemente en el piano. Pero claro. Todos me tocaba la guitarra. Todos me decían. Sí, sí, la guitarra lo hacíamos. Entonces prácticamente los acordes nos controlábamos. Y más o menos nos andamos bien. Porque realmente para los pocos estudios que teníamos, las marchas nos salen bastante bien. Bastante bien afinaditas. La verdad que sí. Vamos a enseñar por nuestras fotos delante. ¿Os acordáis? Poníamos nuestras fotos de la imagen que queríamos. Y ahí se había todo. ¿Verdad? De vida, de vida. Lo que teníamos que hacer algún día es provocar que yo me lo he cerrado. Yo me gustaría. Yo soy vosotros los que estáis vivos. Porque yo estoy un poco apartado. Pero vosotros deberíais de invitar a la gente. Pero tú tienes más relación. Bueno, tengo relación. Y de hecho se ha trabajado en ese tema. Lo que pasa es que no hemos tenido la suerte de conectar. Estamos ahí. Pero bueno, que sería muy interesante. Oye. Sabéis que, no sé si se os va a acordar. Y además yo creo que esta nota, que no sé si me la contaste tú o alguno de vosotros, que un año estuvo yo a no ser nada en la costa de Rosario. Y yo entonces hice un comentario, ¿no? Que este no era suyo. Y esto no era suyo. Y esto ya era del pueblo o algo así, ¿no? Un comentario bastante agradable, ¿no? No. Y después yo estoy hablando también con Antepatú. Este es el mundo de esto, ¿no? Que lo no lo sé. Que es el Caldo Herrera. Sí. Te lo comento también. Y gente que habla con él. Y que se han dicho, ¿no? Que eso. Quizás sea la marcha más interpretada. No debería decir de nada. Porque las marchas de Pabllo, aunque si hay una versión. Una versión. La versión también, sí. Pero yo creo que quizás sea de las marchas más tocadas o versionadas, ¿no? El primer día no es tanto, pero es cierto que la eclosión de la edad... Y tal, luego de los años noventa. Y fue herroso, fue herroso. Y yo recuerdo que en todo, recuerdo cuando hacíamos todo, era una realidad. Varios meses, tocaba varios meses. O sea, que una pancha que siempre... Y los gitanos era una... Casi como una barcora, no sé, no, no. Se ha conseguido que los gitanos, pues, sea su, ¿no? La pancha que... Prácticamente es su himno, ¿no? Es muy importante, ¿no? Además, en ningún sitio se les va a caer. No, no, no. Yo creo que son los chimes de la noche o algo más ahí que... Me han dejado. Me han dejado. Me han dejado. Me han dejado ahí. Magnífico, magnífico. Y ahora también, hombre, ya han nacido otras versiones también. Hay gente que ya le ha versionado otra manera y... Pero es que ni pasa eso porque... Por eso hay que disfrutarse, ¿verdad? No, no se varía mucho, verdaderamente. En Cristo no se varía mucho. Es una poca merced que se ha mantenido, digamos. Sí, sí, sí. Desde la primera... Bueno, de la tercera evolución que hicimos nosotros que se ha mantenido. Que más o menos parecía. Sí, yo creo que fue igual el que dijo lo que quería. Porque además, él no ponía el dedo en el piano, pero lo tenía todo muy claro. O sea, él quería esto y era así. Pero no solamente en consolo. En la saeta, yo creo que en todo. Yo creo que en todo lo que se montaba él era el que decía... No, pues esto no le contó y esto no sé. O sea, te trastocaba un poco los papeles porque... Porque para eso era el que... No solamente en la saeta, yo recuerdo... El mismo consolo gitano, ¿no? O la misma saeta que cuando la cambió. O la misma saeta que cuando la cambió, ¿sabes? No, porque... Yo no he peleado con él todo, ¿no? Vamos a cambiar esa época. Estás loco. Es una cosa que... Pero en esa época, la estructura de las marchas era diferente. Y... Se rompe... Con esta ganchas, por ejemplo, ¿no? O con otras que teníamos. O con otras que teníamos. Ya el aralto hacía el reino San Antonio... O la armada de Dios... Ya el aralto... Incluso... La saeta primera que montaba el aralto era distinta. Sí, era muy distinta. Sí, era muy distinta. Sí, yo... Ahora sé que se me parezca algo. Ahora sé que se me parezca un poquito más. Como lo hacía, lo veo difícil. Lo veo muy difícil. Porque yo, todos lados que voy... En toda España, que he costado, ¿no? Todo el mundo conoce, o sea... Todo el mundo en una mezcla. Pero la gente que he encontrado y gente que no ha encontrado. Entonces, la repercusión que ha tenido... Es muy fuerte. O sea que... Nadie se esperaba que eso llegara hasta el día. Y, por supuesto, pues... Fue un cambio radical de... 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 De historia de Número Salata. Nuestra banda era muy buena. Sí. Una banda que estaba ahí. Que fue muy fuerte. Que se mantenía. Pero que quizás... La saeta fue... El cambio radical. El cambio... Más radical que puedo ver. Yo tengo una anécdota... Bueno... Que también creo que lo sabéis. Cuando Rocío Urano estuvo... En el auditorio... Sí, sí. Y con todas las aetas... La versión que cantó fue la... La versión de la banda. Fue la canción de esa banda. Eso sí que también... A mí es un horror... No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!